Venga, vivimos de por allá a cobertar unas vacas, y ahora nos vamos pero, esta en la subida en la fregada. Esta es la casa de la vida. Ahí esta miren, vamos a ir por ahí, que allá arriba me están esperando. No, 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 no. No nos puedo ni hablar, esta bien alto la subida. Aquí está detrás del machito, pero esta bien caro. Aquí están las coyulas. Aquí están las coyulas. Me reconoce que son las coyulas. Me caí. No, no puedo aquí. Aquí está un manche, pero no tiene nada. Tío, falta miren. Ahí está. Estos son manches que se comen por aquí. Ahí está miren. Bien pequeñito. Ya tiene unos años. No me acuerdo de cuando era niño. Aquí vine a juntar este manche. Incluso yo tenía ni acuerdo que estaba aquí. Aquí está. Ahí está San Antonio Sabotlán. Este es el programa que se está llevando a cabo. Sembrando vidas. Ahí está. Ya vamos. Ya vamos. Ya vamos. Aquí está muy bien grande. Quien sabe puede ser una culebra. Vamos. Antes de que salga una víbora. Venimos desde allá hasta allá. Fuimos a morrer los caballos. Vino, venimos por aquí a dejar unas vacas que estaban invadiendo territorio. Ahí llegamos. Aquí ya nos están esperando. Mira cómo está el clima. Mira, San Antonio Sabotlán. Está cubierto por neblinas. Los perritos que ladran son los que están. Aquí costumbran mucho. Marrar los perros en los corrales de chivo. No. Para prevenirnos de los animales como el coyote. Es el coño así. Sí, coyote no es porque aquí no hay lobo. Por el momento, creo. No hay lobo. No hay lobo. No hay coyote. Ahi, ahí está. Ahí está. Que bonito paisaje. ahí está grabando un toro me imagino que buscamos compañeros o querían hacerse una pelea ahí hay un carro mire esa es la otra entrada que viene de Amatitlá aquí por ejemplo estamos en todo como para el sur aquí estamos al sur, allá se puede decir que es para el norte estamos ahorita y para allá está el sur para allá está el sur aquí tenemos una aldea que gusta encamparse para acá aquí casa para que duermen ahí está ahí está aquí es la siguiente aquí viene un marco Ahí está Puros cerritos Sale pues cuídense Nos vemos en otro video